Hola, muy buenas a todos chavales, sigue aquí comentando y bienvenidos al último golpe de Payday The Highs No Mercy Basado en el mapa de Left 4 Death con el mismo nombre Primer mapa de Left 4 Death 1, recordar Así que nada, mira, me voy a poner la pistola silenciada que es como la tengo, el botijín de urgencias, carabina, escopeta y duro de pelar Así que nada, esperando a que se une esta gente Y a ver que nos depara Que nos depara este golpe Venga, 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 que tengo ganas Yo estoy preparado, así que cuando estos digan Nivel 27, reputación 118, reputación 81 Vamos a ver que tal Espero que esté, que esté chulo aquí A ver, venga Oh, no se ha traducido Dice, a ver, ¿me oís? Dime el plan Cuarto piso La clica de infección Necesitamos sangre de un tío que está en cuarentena Quita las cámaras Calma los típicos, bueno, baja Mantén los típicos a raya Y necesito el data del hospital Tiene que ser rápido Y limpio Vale Cámaras Vale, hay una Vale Nueve Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete A ver Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho ¿Y dónde está la novena? ¿Dónde está la novena? A ver Se cities ¿Y dónde está la novena? Me Me Se Si Me Se Ocho Se Estoy diciendo dos aquí Una, dos Aquí hay cinco Tres Cuatro Cinco, seis Bueno, que hagan lo que quieran Yo que sé Pues venga Venga Vamos a intentarlo, venga Bien, bien, bien Vale Tenemos que evitar que los civiles den al botón ¡Lul! ¡Madre mía! Vale, necesitamos esto, ¿no? No sé por qué se me ha iluminado ¿Dónde? Vale, ahí Venga Pues nada Puesto ¡Qué pena! Podría ser un golpe chulísimo así, ¿no? Haciéndolo bien Vale, a ver No hay nada Mira, hay policías ahí Míralo No, pues nada A ver Maldita sea Un civil ha pulsado el botón, ¿sabes? De pánico Y nada Me ha golpeado que te acabo de dar, vamos Te he dejado, tieso Tiesico que te he dejado Rocortor se está uniendo a la partida Pues ha ido alguien Nueve, diez, once, doce Venga, vamos a ver ¡Qué pena, tío! Podría ser Es que Es una pena Porque de hecho Hemos hecho lo de las cámaras Pero Tenemos que evitar Que los civiles dieran el botón de pánico Y yo estaba cubriendo Lo que pasa es que a alguno de ellos Pues le ha pasado eso Anda al botón Venga Vamos allá Lo que pasa es que se han ido dos, tío A ver si se termina de unir Porque madre mía Lo que está tardando Venga, 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 venga Venga Venga, venga Ah, vamos a ver Este es el hospital No Mercy Del Death for Death Pero con gente Así que mira Se puede ver de todas formas Veinticinco Veintiséis Venga Va Listo A ver si se une alguien más Y así somos los cuatro Con la ventilación Oh Pues hola y tal, ¿no? Vale Médicos por ahí Qué susto, tío Ay, va, que ya se ha parado Lul Va, empezamos con el humo, tío Qué cosa más rancia Y tenemos un bot, ¿sabes? Madre mía Has matado un civil Vale Las vidas civiles, tío Ya sabéis que yo con ellos No me llevo bien ¿Cuánto le queda a esto? Eh 150 Venga Ahí estamos ¿Me está metiendo aquí? Todo el mundo Pues nada Venga, me meto yo también aquí Vale Pues nada Sin problema Madre mía Que esté taladrando Con el culo de un peluche Mira, está aquí en medio Abajo Oh, 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 oh Masacre, masacre, masacre Tienes uno enfrente y tal ¿Sabes? Oh Cuidado Cuidadito Cayo Vamos a por esto Cuidado Poniendo en marcha Otra vez la sierra Venga Cuidado Cuidado Que esos son los del taser ¿Ves ahí? Taser down Mata un civil Vale Siempre con las Malditos civiles, tío Qué asco Y si mato a otro Pues mataré a otro Si antes mate siete En un golpe Pues aquí mataré Veinte ¿Por qué no? Seventa y cuatro Madre mía A ver Cuidado, cuidado Vale Vale Pues nada Venga Bueno Han tirado al tío este Al bot ¿No le vais a salvar o qué? Qué rancio mi equipo, tío Venga Venga Al suelo Hombre Que te agaches Madre mía Lo que tarda esto, tío Siempre ponen ¿Le estoy dando? Sí Le estoy dando en el culo Vamos Te he metido perdigonazos Ahí Tío, ¿qué hace esta gente? Uy, venga Se está viniendo uno Bueno, por lo menos Somos ya Cuatro personas En vez de un bot, tío Que ya es algo Venga Que aquí la gente se va Yo no sé para qué se han ido Venga Venga Qué rabia, ¿eh? Cómo corta el rollo esto, tío Estás ahí en plena acción Y de repente Se está uniendo No te lo puede poner arriba, ¿no? Venga Venga Venga, que no le queda nada Ya está Venga Ahí ¿Tenemos que abrir las tres? No fastidies, tío Buah, macho A ver Ah, claro Que la cámara que me quedaba Lul Madre mía Vaya mancada Que he hecho antes, ¿eh? A ver, cuidado Eh Fuera de aquí, tío Madre mía Hay que abrir las tres, tío Eh, esto es el ascensor Esta es la puerta que se rompe Eh Esto es Igual, igual Cómo mola, tío Este es el pasillito largo Venga Están ahí Bueno, pues nada Vamos a esperar No vamos a ir nosotros Tío, es súper cachondo esto Lol Vale Hemos eliminado el taser Puedo que... Uy ¡Lol! Digo, voy a probarlo Digo, a ver si pasaba Pues sí, efectivamente pasa Venga Vale, genial, tío Venga, ahora, ahora Caña, caña Esto es lo que a mí me mola Vamos a hacer Uy Mi escopeta Uy Mi escopeta Oh, fea, fea, fea Voy a recargar Mmm, mmm, mmm Fea, fea Uy Uy Oh, munición Fea, fea ¿Qué quieres más? ¿Qué quieres más? Uy Oh, me has hecho un quiebra aquí, eh Uy Uy Oh, no, 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 no Fea, fea, fea Oh, baby Mmm, baby Venga ¿Esta no se para o qué? Perfecto Si no se para Oh, cuidado Vale, escudo Escudo, escudo, escudo Mmm, escudo Mmm Venga, venga, venga Oh Oh, sí, nena Oh Perfecto Qué orgasmo Da esta escopeta, de verdad La spaz esta Venga Venga Deja de aquí Hacer bailes Ostras, son durillos, eh Esos de la escopeta Son durillos ¿Dónde estás? Aquí Bueno, sí, tengo muchas Tengo muchas balas Tengo muchas balas Vale, perfecto Hola, mucha gente, eh Mucha gente Mucha gente aquí Vale, perfecto Ahí Fuera estos dos Recargamos un poquito Eh, ¿y eso? A la torreta Vale, esto está cubierto entonces No me da mucha falta Vale, perfecto Sin problema Sin problema, sin problema No pasa nada No pasa nada, chicos Madre Uy, macho Y esto es solo una puerta, eh 44 segundos Madre mía Madre mía, lo que se tardan aquí A abrir las puertas, tío No me gustaría coger Armas diferentes O lo que sea ¿Eh? Oh La torreta Lo que parte, ¿no? Lol A ver Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, por favor Cuidado Gracias Punición Oh ¿Es este? Bueno, qué nivel, ¿no? Vale, ¿y cómo entro? ¿Hola? Vale, perfecto ¿Cómo entramos? Venga Tomás Tomamos el este de sangre Y nos tenemos que ir ahora Drop blood from patients Venga Madre mía, chaval Bueno Aquí había uno, ¿no? A ver El aquí, ¿no? A ver Ah, tenemos que hacer la prueba, tío Qué bueno, tío Tenemos que ir a la barra de progreso ¡Ja, ja! Qué chulo, tío ¿Lol? ¿Ya lo han hecho? Inválido Inválido Vale Madre mía Vale, cogemos esto No nos ha hecho mucha falta, ¿eh? Pero bueno Este es el Oh, qué casualidad Qué lentos son los ascensores En un golpe Madre mía, chaval Oh, la torreta ¡Mira, mira, mira! ¡Gala! Qué buena la torreta, tío Cuidado, cuidado I love This Torre Qué bueno, tío La red, ¿te he dicho? Qué bueno, el sentry Ya no hace falta coger más Pero bueno, yo lo cojo Venga Qué curioso, tío Me resulta curiosísimo Este golpe me está gustando Un montonazo, tío No, pues nada A ver Madre mía Le estamos tocando muestras Pero va a aburrir Oh Oh, qué bueno Han apagado las luces Oh, hola, hola, chaval Hola, hola, hola Qué guapo Este golpe Hay que llamar al este Venga ¡Hola! ¡Hola! El mismo Corredor Que se abre cuando Cuando rompen los canters La oleada Esto y todo, ¿sabes? Qué bueno, tío Ah, por aquí no Madre mía La torreta esa es Dios Yo solo digo eso Cuidado Madre mía Wow, tío Cuidado Cleaning Venga Uy, tío Pues nada Otra vez, tío Cuidado Cuidado Damos al botón Esto se estará limpiando ya Ya se habrá limpiado, ¿no? Venga Porque me apetecía hacer eso No sé por qué Huele que tarda, macho Ahora ahí Has perdido el tiempo Wait for the elevator Gracias Necesito munición Te voy a coger desde aquí ¡Ah, no! Otra vez, tío Pero eso funciona Wow, chaval No veo nada Pero me están destrozando, ¿eh? ¡Eh! ¡The Witch! La ha escuchado Mira A ver ¿Dónde es? La ha escuchado A la Witch, tío ¿Eh? ¿Cómo? Vale Objetivo activado Pues macho Otra vez Juraría que ha hecho Easter Egg Uno de los De los personajes, ¿eh? A ver Venga Vamos a ver la sangre A ver si funciona bien ahora Vale, venga Venga Vamos, me meto yo aquí como Vamos Como si no hubiese Vamos Paramos así un poquito Cobertura Vemos sangre por ahí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué chulo, tío! No pasa nada, no pasa nada Paramos un poquito así Venga A todos Subimos Oh, oh, oh Escopeta Madre mía 30 pisos, chaval No les pongo vida Porque de momento No les hace falta A ver si Bueno, me veo Aquí lo pego, ¿sabes? Oh, oh, oh Madre mía Madre mía, chaval Que pasada, tío Oh, lo Open the hatch Venga Venga Wow, chaval He visto la palanca Que la tengo yo Que lo estoy abriendo Vamos Vamos Que nos lo pasamos Y pongo una aquí Venga Venga Bien, tío No lo hemos pasado Que pasada de golpe Que pasada, por favor Brutal este golpe Chicos, aquí el último golpe De pay De the hatch No hay más golpes Simplemente subir de nivel Subir de nivel Subir de nivel Desbloquear cosas Pero chicos Hasta aquí Una pasada Sí señor Me ha encantado Si os ha gustado No doyis en votar el vídeo Like favoritos Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Y yo estoy Encantadísimo Un saludo chicos Hasta la próxima Y lo he disfrutado Como un enano Hasta la próxima chicos Chao